¿Cómo levantarías este vaso de la mesa utilizando solo estos dos palos y una sola mano? La regla más importante es no tocar el vaso con la mano y solo puedes tocar uno de los palos a la vez, ya que si no lo que intentaría mucha gente es hacer una especie de pinza, que como veis de esta manera se conseguiría, pero solo podemos tocar uno de los dos palos a la vez. Normalmente la gente lo que piensa es intentar hacer algún tipo de pinza como si fueran parlillos chinos, también prueban con esta parte, pero por mucho que intentes pronto te darás cuenta de que no se consigue absolutamente nada. La clave de todo realmente es intentar hacer fuerza de alguna manera y, si lo pensáis, la única manera es esta. Si yo enrollo la cuerda hasta que consigo suficiente tensión, habrá un momento en el que conseguiré levantar el vaso. Desde otro ángulo para que se vea bien. Al recoger la cuerda se aplica tensión y podemos levantar el vaso.